Te amo Y hasta siempre Te amo Hasta siempre Hasta siempre Abre tus ojos Al alba Siente la vida Está aquí No dejes que Se te vaya Por hoy sé feliz Cada mañana Es un canto Una alabanza De amor Une tu voz Y contagia De alegría al dolor Pequeña mía Cuanto daría Porque la vida Me permitió Andar contigo Tantos caminos Ay Padre mío Beso del cielo Mantén el vuelo Te llevo aquí En mi corazón No tengas miedo Cada mañana Cada mañana Es un canto Una alabanza De amor Música Une tu voz Y contagia De alegría Al dolor Música Abre las puertas Del alma Llora cuando Llora cuando Una canción Hace volver Los recuerdos Al corazón Al corazón Al corazón De alegría Beso del cielo Mantén el vuelo Llévame ahí A tu corazón Donde nos muero Donde nos muero Ay Padre mío Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Recuerda mi amor Recuerda mi amor Que esto no es la vida Sería un error Siempre estaremos juntos No en la parte terrenal Eternamente en lo espiritual Pequeña mía